Y muy bien, sean todos bienvenidos a la nueva edición de Uncharted 2, el reino de los ladrones. Vamos a continuar directamente donde dejamos la última vez. Y habíamos llegado a este templo y algo que recuerdo es que creo que había que llegar hasta allá. Si me equivoco. Sí, más o menos. Así que, nada, nos habíamos encontrado anteriormente... Ok, aquí hay unas placas. Con los bichos estos, unos monstruos medio jet y medio cosas raras. Bueno, vamos a... ¡Densin, colócate sobre ese otro interruptor! Ya, están bien, delito. Es fácil de decir. Venga, yo le abro el camino a Densin. Esto hay que ir despacio y con cuidado. Ya, y ahora yo me puedo quitar, creo. Si no me equivoco. Ok, y el mío se va rompiendo porque sí... No, Nate. Venga. Arriba. Poquito a poco. Bueno, no tan poquito a poco porque esta cosa se va cerrando. Vale, ahora sí. Y por aquí, Tensin va en este momento a su bola. Haciendo las cosas. Venga, y ahora para abajo. No veo a Tensin. Vale. Nada en particular, nada brilla, no. Vale, ok. Ahí lo veo. Podría trepar por esas cosas, si estuvieran más bajas. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, tirar no lo hacía o no. Por aquí podemos ir. Aquí. Tensin. Activa el interruptor. Vale, igual Tensin es un poco más bestia. Me voy a decir. Venga, ahí están. Vamos por aquí, entonces. El único problema... Es que... Claro. Vamos a esperar. Que me dé el salto. Ahora. Venga. Y también con cuidado. Dame el salto. Ahora. Y ahora para dónde. Para allá. Pero para eso tengo que subir. Y... Damelo. Dame el salto. Ahora. Vale, bien. Vale, ok. ¿Eh? Ajá. ¿No caíste? ¿No es así? ¿Uno más? Solo por si acaso. No. No, ya está. Listo. Venga. Epa. Está ahí. Tal vez desde aquí. No cae. Vale. Mucho engranaje. Vale. Aquí ya directamente me sueltan. Esto va a ser una labia. Ah, no. Aquí hay un palito. Y venga. Aquí. Por aquí sin más. Aquí. Casi. Vale bien. Vale. No sé cómo voy a tener que atrapar ese... Ese tesoro. Pero bueno. O sea, no sé. Lo disparé varias veces ya. Venga. Tendré que subir. Tal vez. No. Va a ser. Va a ser. Bajando. Y de aquí... ¿Qué? Claro, Tensi. Tú ve por el camino fácil. Jejejeje. De aquí... ¿A dónde? Por aquí no tengo nada. Al frente. No. Aquí. Ok. Ok. La cuer... Ajá. Se agarra. Menos mal. Me da igual cómo lo hagas. Solo no te mates. Venga. Y... Saltamos. Es una malta cinemática. Porque... Salté súper fatal. Nada. Hay que bajar sin más. Vale. Y lo que tenemos... Es un tesorito. Que es una lámpara de aceite de lipa. Ok. Vale. Perfecto. Por aquí. Entonces... Tal vez. No. Vale. Sin más. Pues voy a tener que agarrarme. Y subir por aquí. Ahora. Gracias. Ahora subo por aquí. Knight. Gracias, hijo. Venga. Y de aquí... Salto. Y llego... A la palanca. Activa el interruptor que tienes al lado. Ya, ya. Pero obviamente para mí... No va a ser tan fácil. Para mí no es fácil. ¿Y ahora cómo cruzo? Nunca es fácil para mí. ¿Qué? Ok. Si no moría no... Tal. Yo lo que quería... Es... Ese tesorito de ahí. No. No. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo llego allí? Venga. Bajando. Llegaré ahí de algún lado. No. Supongo que no será fácil. Oh, sí. A ver. Tiramos por así. Y... No. ¿Sí? Tal vez. ¿Puede ser? No. Venga. Venga, bajando. Espérate, espérate, espérate. Sube. Nada, no me dejan. Nada, tampoco. Si la cámara no cambia, es que no me van a dejar. Nada, no me dejan. Nate. Agárrate de ahí. Gracias. No, Nate. Gracias. Tira para acá. Todo mi tesoro que estaba por ahí. Mi tesorito. Venga. Por aquí, para adelante. Ah, vale, ok. Entiendo el juego. Agá. Ah, mierda, mierda, mierda. Vale. Pero no. Venga, la cuerda y para adelante. La cuerda tampoco es como que me llevara. O si me llevaba. Quiero ver si puedo subir por la cuerda. Parece que no. No, gente, no puedo. Venga. Pues, de aquí para abajo. Abajo, dije. Bajo, 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 bajo. Así. Bien. Y aquí, pues, relajados. Bajamos. Sin ningún problema. No, adiós a mi, al trofeo, o sea, al tesoro. Otra vez, ¿no? Ajá, ajá. Pasa por aquí. Venga, te estoy viendo. Te estoy viendo. Era así. Sí. ¡Bien! Dorji de bronce. Pues me gusta. Venga, tirando. Tirando para allá. Tirando. Y venga, por aquí. Y ya está. Vale. ¿Y ahora qué? Interruptores. Más interruptores. Uniforme. 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 Vale, parece que él llegó bien. Por aquí Por aquí Venga Por aquí Y Agárrame Buenos reflejos Agárrame 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 pues todo cambió a una esta bastante fea o sea se convirtió en todo lo contrario ok no podemos volver pues nada adentro esperemos que haya otra salida cerca deben de ser ellos la expedición de safer la piedra Chintamani más resina vaya mira esto les dispararon a todos es el Irminsul el árbol de la vida la Nenerve ay dios eran de las SS nazis 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 en qué se convertiría un hombre pensen esto lo hizo Saffer Saffer los mató mare mare sí solo así los detendría mierda tenemos que encontrar una salida ahora ok yo voy agarrando munición tal dime que no hay solo 10 de estas estos bichos van a llegar en cualquier momento pues vale hay un interruptor ahí sabemos que Saffer tuvo que hacerlo tal vez para salvarlos allá allá vas allá vas allá vas allá vas allá vas acción acción ok Ok. ¡Muasa! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Coño! Bájate. Me he gastado todo esto. ¡Puesa! ¡Venga, salta! ¡Densin! ¡El ascensor está abajo! ¡Salta! ¡Densin! ¡Cuidado! ¡Vuelve! ¡No esquina! ¡Te tengo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Casi estamos fuera! ¡Anda! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Quita! ¡Qué bicho asqueroso! ¡Ay! ¡La cagaste, güey! ¡Estás bien! ¿Qué? Oh, no. Tenzin. Besas. Emma. Gracias a Dios. Oh, Nate. ¿Qué ha pasado? Es Lazarevic. Nos han encontrado. Emma, ¿cómo? No lo sé. No lo sé. La tienes a ver. ¿Quién? Mosafer Yantutuk. Se fueron por allí. Vale. Nate, es culpa nuestra. Somos los responsables. Tú quédate aquí. Manténlos a salvo. Venga. Vale. Bajo asedio. 19. No sé si es Carlos aquí. O continuar. Sinceramente. No sé si es dejarlo aquí o continuar. Llevo 20 y algo minutos. La verdad. Pero no sé. Vamos a dejarlo aquí. Así el próximo capítulo lo comenzamos con buen pie. Con acción y tal. Así que. Gente. Un capítulo cortito. Espero que les haya gustado el video. Si por favor. Apóyelo con un like. Dejame un comentario. Si no se están suscritos. Que nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Este sábado. Con más. Un chart de todos. El Reino de los Dalgones. Gracias por ver. Y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Jip. Fuera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!